y ahora de vuelta aquí no vea os voy a presentar las herramientas básicas que yo creo que deberíais conocer y también vamos a hacer mediciones angulares entonces en primer lugar tenemos la más sencilla es la de tracking botón derecho le damos a seguir trayectoria y nos aparece esta ventana en principio esto es un centro y de que podemos colocar aquí en un marcador por ejemplo el tobillo y con el control y la ruedita del ratón hago zoom vale y si tuvo este marcador aquí entonces yo le voy a seguir la trayectoria a ver qué es lo que pasa si sigue o no sigue la trayectoria de forma correcta vemos que falla vale esto es porque justo en este momento el cuadro de búsqueda ha incluido dos marcadores entonces por eso salta de aquí a aquí lo que se tiene que hacer es reducir esta caja entonces borramos toda la trayectoria me voy al origen del vídeo y en lugar de ese tamaño voy a elegir un tamaño que sea pues más pequeño para que no ocupe los dos marcadores además también le voy a cambiar de color porque este azul oscuro pues la verdad es que no no sirve para verlo bien en forma negro y además también le voy a poner nombre voy a poner maleolo vuelvo a hacer el zoom con la ruedita del ratón y el control entonces desde estas esquinas puedo arrastrar y calibrar más o menos por aquí tampoco conviene dejarlo muy cerrado porque entonces fallará la búsqueda es interesante dejarlo así más o menos y el centro y de pues lo más justo posible para mover esto lo hacemos siempre desde esta caja si lo hacemos desde aquí movemos toda la imagen lo hacemos es aquí no es la caja y si nos ponemos en el centro la liamos vale entonces pues bueno vamos a ponerlo también de forma manual vamos a ponerle 15 y 15 esto va a depender siempre de la resolución con la que hayáis grabado el vídeo ahora le pongo un 17 para tener un poco más de anchura vale entonces lo vamos a dar por válido y le vamos a dar apply a ver qué pasa sí que es verdad que sigue incluyendo el otro marcador y se pierde entonces vamos a volver a corregir esto como lo hacemos venimos aquí vuelvo a seguir trayectoria configuro esto y lo voy a dejar aquí otra vez y esta vez el centro y de en vez de ser tan pequeño lo vamos a dejar en 20 perdón el 20 en 25 de acuerdo entonces vamos a ver cómo sigue ahora la trayectoria quizás este margen de aquí lo voy a hacer más pequeño aquí a ver qué pasa bueno ahora parece ser que no falla entonces como veis son varias cosas la primera como os he explicado hace un momento en la introducción del vídeo la técnica fotográfica es importante que sepáis lo que estáis haciendo y cómo grabáis porque si no os falla y después por supuesto ajustar este tracking de seguimiento porque si no no lograréis hacer ningún tipo de análisis de una forma cómoda de acuerdo una vez que ya hemos validado esto nos vamos por ejemplo otra vez al principio vale y voy a ver qué configuración nos da nos da 25 con 77 más vale entonces yo si ahora vengo aquí ves me vuelve a salir el marcador gigante entonces control z me vengo a herramientas perdón a opciones preferencias y aquí donde pone general opacidad en seguimiento le ajustamos el valor que hemos dicho antes 25 80 y le pondremos 25 en cada lado porque esto es la ventana del sujeto de los cuatro lados y aquí le pondremos 80 esto es importante que lo veamos en píxeles vale no lo pongáis en porcentaje porque entonces el valor es diferente vale guardamos entonces ahora por defecto cuando yo haga un tracking aquí por ejemplo me va a salir como yo le he detectado que sea entonces voy a poner todos los marcadores a ver qué es lo que pasa si puede seguir o no las trayectorias bien este marcador de aquí que veis que está abajo en realidad está aquí abajo porque estamos grabando marcha si estuviésemos grabando carrera podría estar más alto pero como en este caso está caminando cada vez que pasa la mano por delante del marcador de fastia lo tapa entonces es ideal ponerlo un poquito más abajo sí que es verdad que en corredores es mejor ponerlo más cerca de trocante porque se mueve menos cuando la pierna contacta en el suelo entonces esta vibración sí que es verdad que en la carrera existe bueno entonces ahora vamos a ver qué tal funciona y de momento pues no hay pérdidas de seguimiento vale esto la verdad es que supone un ahorro bastante importante del tiempo porque no tenemos que estar corrigiendo trayectorias y en cierto modo casi podemos desatender el proceso y estar pues por otros por otras actividades que podamos ocupar el tiempo incluso en esta prueba que no es muy larga pues no hay problema pero cuando son pruebas que a lo mejor duran cinco minutos pues claro esto puede ser tedioso están intentando corregir continuadamente las trayectorias fantástico pues vemos que no ha habido fallos entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer una medición angular de la rodilla entonces voy a borrar todos estos marcadores bueno para hacer la medición angular nos venimos a esta herramienta de aquí a este panel de aquí de herramientas clicamos sobre este icono sobre ángulo no sobre el goniómetro porque el goniómetro y el resto de valores no están calibrados con la medida que hemos introducido antes de la ventana de seguimiento entonces pueden fallar ángulo es mucho mejor seleccionamos ángulo y volvemos a aplicar en la pantalla para que nos aparezca entonces la línea de puntos la ponemos sobre ti ya y la línea continua sobre cego ahora lo que hago es invertir el ángulo para que nos dé el ángulo anatómico el ángulo anterior que hemos visto es el que se utiliza curiosamente en el bike fitting y esto es porque deriva de la goniometría que antes se hacía estática y bueno pues se ha quedado con un poco una tradición el medir los ángulos de esta forma pero normalmente para lo que es marcha etcétera se mide se mide con este valor de referencia de acuerdo una vez que ya hemos colocado esto le podemos poner también un nombre lo puedo llamar rodilla y le puedo poner un color muy bien entonces una vez que ya está marcado si le damos a play el ángulo se queda ahí desaparece vale bueno pues que tenemos que hacer clicamos botón derecho iniciar seguimiento y vemos que bueno pues que procesa todo el ciclo todos los ciclos de la marcha una vez que ha acabado el vídeo y ha llegado hasta el final entonces nos colocamos encima y tenemos que detener el seguimiento porque si no el vídeo sigue sigue procesando esto no es necesario detenerlo de acuerdo bueno pues ya tenemos lo que es la goniometría de la rodilla y esto está bien lo que pasa es que aquí hay determinados fallos que tenemos que considerar por ejemplo si yo hoy he colocado este marcador aquí en esta posición y el resto de esta forma vale me va a dar esta medición en el plano sagital y justo en este momento pero si mañana coloco este marcador aquí me va a variar la medición entonces claro no es preciso se necesita de un proceso de calibración un protocolo de calibración para evitar este fallo si tenemos una calibración inicial será más fácil que evitemos errores porque tendremos una referencia y esta referencia va a ser siempre la misma entonces si colocamos un marcador un día en un lugar y otro día en otro de alguna manera podremos corregir este problema el protocolo es muy sencillo se pide al sujeto que se coloque en la cinta en posición de bipedestación y que realice hiperextensión de rodilla hasta el bloqueo articular porque bueno pues porque de esta forma nos aseguramos que siempre la posición de calibración la posición de partida va a ser siempre de esta entonces entonces ahora nos está dando un valor de 4 grados antes nos daba un valor de 11 grados 6 grados de extensión los 6 grados los últimos 5 grados de extensión donde la rodilla se bloquea entonces con esta referencia de 4 lo que podemos hacer es a esta gráfica a esta medición que nos ha dado esta prueba le restamos 4 grados en todo su recorrido y si nos dice 5 grados diríamos que es un grado vale esto está muy cerca de la máxima extensión de rodilla es justo antes de iniciarse la fase de oscilación y a partir de aquí es precisamente cuando es necesario hacer la flexión plantar del pie para hacer el desbloqueo de rodilla también la participación de los peroneos que hacen una rotación interna de la tibia para producir ese desbloqueo igualmente si estáis interesados podéis entrar en mi web kinetae.com y encontraréis un tutorial donde explico todo este proceso con más detalle y también haz junto una plantilla excel para poder ver todos los eventos ciclos de la marcha y goniometrías y la verdad es que os tengo que insistir en que utilicéis bien la cámara sobre todo a la hora de grabar la tenéis que colocar como os he dicho al principio del vídeo a ram de la cinta porque si no esta plantilla este informe que que os podéis descargar no os va a funcionar porque no os va a detectar el choque de talón que por cierto debido precisamente a como hice la configuración del sistema en este plantilla los eventos de contacto los detecta con la altura del talón en este caso no utilice la velocidad porque en aquel momento no no se me ocurría y entonces bueno pues la colocación de la cámara como os digo es muy importante pero luego también en el momento en el que tengáis un corredor quizás no os vaya a funcionar tan bien vamos a ver por qué en este informe lo que estáis viendo es a la misma persona corriendo y caminando entonces lo que he hecho es un tracking lo mismo que haría con Kinobea de el marcador talón vemos que el corredor hace una elevación mucho más grande del talón y que además la zancada es mucho más grande y el que está a la derecha azul el paso es mucho más corto y la elevación es mucho más pequeña entonces ¿cómo funciona lo de los eventos? lo de la detección de eventos en la plantilla pues funciona según el punto en el que está más bajo el marcador talón a la derecha lo que estáis viendo es la altura del marcador talón de esta pierna entonces cada vez que el pico este llega aquí significa que el talón contacta en el suelo bueno pues esto está muy bien pero ¿qué pasa? si tenemos un corredor a lo mejor ese contacto de talón no es tan picudo entonces tenemos este otro tipo de dibujo tenemos un dibujo que es mucho más suave en este caso sí que como es un corredor que entra de talón pues tiene un punto más bajo pero puede pasar que sea un corredor que llegue de medio pie y entonces este evento no se detecta porque es una curva suave entonces bueno ahí está el problema pero bueno estoy intentando buscar alternativas y seguramente esta misma plantilla que tengo en la web pues la mejoraré y añadir alguna opción seguro para poder trabajar también con corredores entonces respecto a lo de la posición de la cámara aquí volvemos a lo mismo aquí tenemos la misma imagen antes ampliada yo ahora sí estoy colocándome con esta cámara virtual desde aquí desde este plano veo que estas curvas tienen una barriguita ¿no? entonces esto corresponde a cada contacto cada punto de estos más bajos si yo tengo la cámara puesta aquí puedo verlo desde esta perspectiva pero si yo coloco la cámara así como veis las curvas cada vez se aplanan más entonces por eso la perspectiva la forma en que grabáis con la cámara es muy importante para poder hacer esta detección de eventos que yo creo que es bastante importante porque al final una de las cosas más importantes que hay en una exploración son precisamente los espaciotemporales y dentro de este mismo informe hay otros valores como por ejemplo lo que es la cinemática entonces esto va por colores en izquierdo planos agital en el centro plano frontal y en el tercer lugar el plano horizontal vamos a ver lo que pasa con el tobillo lo que tenemos es cosas bastante interesantes que seguro que ahora vais a reconocer más fácilmente el primer momento es el movimiento de contacto hasta que acaba el primer rocker y aquí está la respuesta a la carga justo en este punto está la respuesta a la carga si viésemos la otra pierna seguramente veríamos que inicia el ciclo de oscilación conforme vamos hacia adelante la flexión dorsal aumenta hasta llegar aquí que es la fase media avanzamos hasta el punto de máxima flexión dorsal que corresponde al doble contacto posterior hasta hacer la flexión plantar inicio de la oscilación recuperamos haciendo una flexión dorsal para no chocar con los dedos fase de aceleración de la tibia fase media de la marcha y fase terminal y final del ciclo entonces con esta gráfica es muy interesante porque desde aquí hasta aquí sabemos que es el primer rocker el rocker del talón desde aquí empieza la fase del rocker de tobillo el segundo rocker y a partir de aquí es el tercer rocker entonces es una gráfica muy interesante porque es fácil identificar todos sus movimientos y lo que ello implica ahora vamos a ver la rodilla la rodilla sucede lo mismo empezamos aquí contacto respuesta a la carga vamos haciendo la extensión desbloqueo articular debido precisamente a la flexión del tobillo avanzamos hasta aquí fase de máxima flexión en este momento todavía la cadera no se ha llegado a flexionar del todo hasta este punto donde hemos dicho que era la zona de frenado de la tibia y final de la extensión de la rodilla extensión final y contacto entonces ahora aquí tenemos la cadera la cadera es muy fácil aquí entramos con una ligera flexión aumentamos vamos hacia la extensión esto de aquí este valor de aquí de extensión nos da la longitud del paso también depende mucho de la potencia si estamos hablando de un corredor y luego volvemos a flexionar hasta que llegamos a este punto de aquí que hemos estado hablando bastante rato que es el punto en el que la tibia decelera y continuamos hasta el final de la extensión de la rodilla bueno pues estas gráficas también se pueden combinar por ejemplo si yo vengo aquí y arrastro esto aquí encima lo que tenemos es esto y podemos ver como por ejemplo se relaciona el tobillo con la rodilla las vemos una encima de la otra podemos hacerlo también con la cadera podemos superponer las tres que a lo mejor es un poco excesivo porque no se entiende muy bien si no estamos acostumbrados pero de todas maneras aquí hay unas etiquetas que ayudan bastante bien a identificar qué es cada cosa entonces bueno pues podemos ver cuáles son los puntos en cada en cada uno de las articulaciones por ejemplo aquí la máxima extensión de rodilla se produce antes que la máxima flexión de tobillo y lo último que se produce en extensión es la cadera también es muy interesante lo que es la comparativa entre marcha y carrera como vemos aquí fijaos los grados de flexión de la rodilla en respuesta a la carga respecto a la marcha y aquí por ejemplo en el plano frontal si queréis profundizar más en este informe podéis también entrar en mi web en kinetae.com y os lo descargáis de manera que lo vais a poder utilizar tanto para vuestras clases como para vuestros cursos como para hacer vídeos en internet para lo que queráis es gratuito lo tenéis en mi web y lo podéis usar y aprender con él y si os sirve pues agradecido y si os sirve pues agradecido y si os sirve pues agradecido a todos y si os sirve